La revolución late en los corazones de la juventud Que día a día se levanta, que esa juventud se prepara permanentemente Está estudiando, está trabajando, hace trabajo colectivo, hace trabajo comunitario La revolución está aquí, la revolución late en ti La revolución te encuentra en cada lugar de este espacio que nos ha dado para decir nuestras verdades La revolución llega latiendo en una canción nueva La revolución late y cada latido cuenta Cada latido cuenta Somos alegría, somos mayoría Por eso se acaba latido cuenta